¡No, no, 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 no! En este lugar han roto un candado que existía en esta zona, por lo tanto vamos a proceder a retirar todo esto, ya que ellos no han cumplido con la normativa y con todos los requisitos que se necesitan para este tipo de autorizaciones. La Dirección de Espacio Público no tiene ninguna autorización, por lo tanto nosotros tenemos que hacer cumplir la norma y despejar toda esta zona. Uno de los requisitos, y ella misma sabe, yo he conversado de una manera amable con la dirigente, uno de los requisitos es que debe estar aprobado por la Junta Vecinal de la zona, tiene que tener también conocimiento la subalcaldía del distrito. Entonces no hay nada de eso, ni la autorización por parte de Espacio Público que son los encargados, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno municipal es hacer cumplir la normativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!